La Agrupación de Artes Marciales Mixtas Unión Marcial de Coatzacoalcos realizó taller de vendaje y seminario de striking con la participación de más de 50 personas. Se efectoran ambas clínicas en las instalaciones de la Academia Kraken Sempaire. El ex peleador profesional Cristian Tello de la Ciudad de México fue el encargado de impartir las capacitaciones que reunieron a profesores y contendientes amateurs de la zona sur, apuntó Rubén Céspedes, integrante del comité coordinador. Como lo hemos venido diciendo, una de las misiones del TCC es que el profesor obtenga un mayor conocimiento para poder brindarle a sus alumnos que no sea solamente una liga competitiva, sino que también demos algo extra a los profesores, a los competidores. En este caso, el taller de vendaje, el seminario de striking, que se preparen un poquito más, que vayan más filosos a sus compromisos. El ponente dijo que buscó compartir algunas técnicas, consejos y gran parte de su conocimiento con aquellos que atendieron el llamado. Tenemos varios puntos de cómo fortalecer bien ese vendaje en esa área y también las cosas que no se pueden hacer, como detalles, no sé, pegar el tape directamente a la piel, que los anillos estén hechos con tape, no puede ser con la misma venda. Enseñarles la forma en la que yo trabajo, con el equipo que yo manejo y que nuestros resultados pues son siempre, si no siempre ganamos, por lo menos en donde quiera que estemos, va a ser una guerra. Estos se llevaron a cabo en el marco de la octava edición del torneo de striking Coatzacoalcos. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.